En algún punto de nuestra vida, pensamos que podemos hacer las cosas solos. Sentimos que estamos en un punto sin retorno, sin salida. Todos necesitamos al Dios de la creación, al Dios que es capaz de sostener al mundo en sus manos. De la oscuridad y la rebeldía, pasé a vivir en la luz de un Dios vivo. Cuando tenía 10 años, mis padres se divorciaron. Tuve, digamos, que una repelencia de Dios por causa de mi papá. Me daba miedo conocer a un Dios papá. A raíz de esos problemas empecé a frecuentar un montón la calle. Empecé a creer que no había nada para mí, que Dios no había pensado en mí, que no se había acordado de mi familia en general. Siempre en medio de todas estas peleas, en medio de estar en un calabozo, en medio de tener líos con la policía, siempre venían pensamientos de suicidio. Y junto con esos pensamientos también, casualmente venía la voz de Dios diciéndome que Él tenía un plan, que nunca se había olvidado de mí, que estaba dispuesto a rescatarme sin importar cuán profundo había caído. Y de esa forma, con su amor, se encargó de perdonarme y de darme una vida nueva. Para Dios, nada es imposible. Gracias. Gracias. Gracias.